Así que vamos a echar un baile, ¿vale? Baratillos, baratillos, podéis cantar todos como si fuera una película de Antonio Valderrama o Juanito Valderrama. Cinco bragas, cinco y setas. Cuando yo era pequeñito, vendía como un campeón. Tres lechugas, veinte duros, poseaba el bravo. Ahora que soy mayorcito, intento hacerlo mejor. Yo me canto al descanso y los otros decidís si os lo lleváis o no. Todo tipo de aventuras he vivido en el mercado. Aunque las guerras se agachaban comprobando el material. A la canal de su pecho yo no las podía mirar. Fingiendo tranquilidad, es que yo estaba sin pensar en su generosidad. ¡Un fuerte aplauso! Señorita, por favor, no me compras la tensión, que tengo que trabajar. ¡Arriba! Baratillos, baratillos. Baratillos, baratillos, baratillos. Baratillos, baratillos. Si te quieres divertir. Bueno, que lo la hiciste. Baratillos, baratillos. Que te veteo, baratillos. Me tocando el descampado y te vas desayunado con los churros del David. ¡Otra vez! Baratillos, baratillos. Allí voy todos los domingos. Baratillos, baratillos. ¡12 euros! ¡A comprar unos bonitos! ¡12 euros! Baratillos, baratillos. Ven a verme al baratillo. No hay tomate con sabor. El terreno es lo mejor. Te regalo el perejil. ¡Ole! El mercado de los domingos en esta villa sagrado. Por más lejos que lo ponga, siempre bien ha funcionado. Por más ferias que se inventen, aunque sea la de esto. Que no. Que no, que no, que no. Algún día volverá donde siempre debió estar en la plaza hispanidad. Los domingos, ya tú sabes, es el día del señor. Pero en mi pueblo el comercio es un día del amor. En la víspera quedamos para hacer el desgraciado. Te puedes imaginar con qué cara voy a estar, que me toca madrugar. Te puedes imaginar con qué cara voy a estar cuando venga a trabajar. Baratillos, baratillos, allí voy todos los domingos. Baratillos, baratillos, si te quieres divertir. Baratillos, baratillos, ven a verte el baratillo. Buen tomate con sabor, reno es lo mejor. Te regalo el perejil. El té blate con sabor, reno es lo mejor. Te regalo el perejil. Buen tomate con sabor, reno es lo mejor. Te regalo el perejil. Bravo, qué arte tiene.